Hola, mi nombre es Claudia Orozco y voy junto con la doctora Erla Morales con ayuda de este proyecto que es las propiedades psicométricas para la herramienta. Bueno, un poco para la introducción, el motivo de dar a conocer la herramienta que es para evaluar objetivos de aprendizaje, en qué sentido encontrar muchísimos recursos educativos digitales, pero quizás no son de las que estamos necesitando conformar nuestras necesidades. Y bueno, también para que un instrumento pueda proporcionarnos la información que necesite, pues tiene que ser validado y también tiene que pasar por utilizar un recurso educativo digital de educación. Estos recursos tienen que ser por cualquier otro tipo de estrategia, sea por repositorios o por revisión por pares o en alguna red social y por cosas así. Para lo que he mencionado, bueno, entre los dos criterios tiene que ser sometido a las pruebas psicométricas que permiten su validez. Hablando un poquito de la verdad, es una herramienta de trabajo por dos categorías, categoría pedagógica y la categoría de definición de que un objeto de aprendizaje navega en dos dimensiones, entre los aspectos pedagógicos y los aspectos considerados como objetos de aprendizaje como tales, además tienen que ser reutilizados. Evaluar eso, los aspectos psicopedagógicos que van desde la motivación y lo que son los aspectos didácticos curriculares, que se refieren más a los aspectos institutos de diseño técnico, se refieren a la interfase, que sean dinámicos, que sean atractivos también y que, bueno, en los aspectos de navegación, que funcionen adecuadamente. Esta herramienta es lo que mide aspectos pedagógicos y aspectos técnicos a la definición propia de la autora Erna Morales, que fue la que ha diseñado esta herramienta y nuestra presencia en este trabajo, someter a FIODAR a estos testes, a estos pruebas. Un poco, pues, la recuérdida de los datos fue hechos en la Universidad de Campina Grande, en Paraíba, y bueno, más o menos un poco distribuido así, eran profesores de la enseñanza de las ciencias y la mayoría eran profesores. Vamos a ver al final de las conclusiones en qué va a reemplazar esto, las limitaciones del estudio. El primer criterio de discriminación fue la valoración de que su alto de tropa exponería con el criterio de ser mayor de 0,7. Valores mínimos, excepto en este ítem que era el que hablaba un poco de... Esto no fue muy importante, pues, no lo hemos considerado porque el estudiante puede... No propiamente será una característica del objeto de aprendizaje. Entonces, bueno, este hemos eliminado para realizar el análisis factorial porque no ha cumplido con el primer criterio de discriminación. La consistencia interna de las subescalas, bueno, podemos ver que los ciencias son... Se puede decir que estos miden adecuadamente los constructos. Y bueno, para la validación de los test de validación, que esta fue realizada por ERLA en el 2010 a través de un cuestionario de la pedagógica y los expertos en el área de diseño de materiales educativos web. Y el objetivo con la herramienta LORI. Esta no ha sido de tipo estadístico, ¿sí? Sino cuáles eran las ventajas y desventajas entre EODAR y LORI, que en la época era... Hay muchas otras herramientas disponibles para valor que se aprende en el paper, pero por ahora, por el tiempo, bueno, solamente vamos a hablar de EODAR. En el sentido de que en los aspectos pedagógicos y técnicos, pues hemos decidido hacer lo que son dos análisis factoriales. Que estas cuatro subescalas tienen una solución de tipo unidimensional. Psicopedagógico, los aspectos curriculares, el diseño de interfaz y la revelación. Bueno, el proceso para realizar ese análisis factorial, que son los objetivos, establecer que se hayan cumplido los supuestos. Nuestro objetivo de mejorar el análisis factorial, como ya os comenté, es demostrar que tenemos una solución de tipo unidimensional. Lo que tenemos que ver es que las variables tienen una suficiente correlación entre sí, si no, no hace sentido realizar el cero. Que el coeficiente diferente de sí, no significa que no tenemos ningún de otro dentro de la matriz de correlaciones. Y bueno, es diferente a la matriz de identidad. Eso se hace con la prueba de efectividad del parárez. Y como ya sea con los dos casos, con el KMO y con el principal de la matriz antiimagen. Y bueno, para el método, hemos utilizado el método de observando el gráfico de sedimentación, la pendiente del gráfico de sedimentación, y el porcentaje de ser mayor al 40% de acuerdo con el FICEDER. Bueno, este es nuestro primer gráfico de sedimentación para la gráfica de psicopedagógicos. Y bueno, podemos observar que de aquí a aquí el codo está bastante liado. Y bueno, entre el primer factor, exponencia. Y bueno, en base a estos dos criterios que hemos tomado, aceptamos que los ítems evalúan el constructo psicopedagógico. Y bueno, prácticamente es lo mismo. Vemos la pendiente bastante ítems. Y el primer factor explica el remandecacia. Y bueno, concluimos que también tenemos una solución multidimensional. Y bueno, esto va a ser en todas las escalas. Más la pendiente. Y bueno, el último. Por lo que podemos concluir con una solución multidimensional en cada una de las subescargas. Cuando analizamos los pesos de los diferentes, vemos que los pesos fueron bastante altos. En la mayoría más del 0.7 kilómetros. Y bueno, los ítems con pesos bajos no eran la imagen de bien, de sonidos adecuados. O sea, no eran muy representativos para la escala. Pero, bueno, sin embargo, tenemos esta limitación porque nuestra, del mismo tipo. Y fueran profesores de la enseñanza de las ciencias con la misma formación. Pero sí tenemos una primera aproximación. Entonces, pues, invitamos a la comunidad científica. Ya sea a través de estudios que está disponible. La han desarrollado junto a todos. Y bueno, también es a través de nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.